Xiaomi acaba de presentar tres nuevos dispositivos para la serie Redmi Note 9 así que ahora tenemos al Redmi Note 9 4G, al Redmi Note 9 5G y al Redmi Note 9 Pro 5G hoy te voy a contar todas las especificaciones si tú no me conoces yo soy Forza Bala e iniciamos con este vídeo e iniciamos con las especificaciones del Redmi Note 9 4G el cual cuenta con una pantalla de 6,53 con tecnología IPS Full HD+, esta pantalla cuenta con 400 nits de brillo y viene con Gorilla Glass de clase 3 el procesador que este dispositivo presenta es el Snapdragon 662 y viene con una memoria RAM de 4, 6 y 8 GB el almacenamiento solamente tiene dos opciones la de 128 y 256 GB en batería viene bastante bien equipado ya que cuenta con 6000 mAh de batería y una carga rápida de 18W cuenta con tres cámaras traseras, la principal de 48 megapíxeles con un focal de 1.79 el gran angular de 8 megapíxeles y finalmente el sensor de profundidad de 2 megapíxeles aquí no tenemos cámara macro luego en la cámara frontal contamos con 8 megapíxeles este dispositivo viene con MIUI 12 y Android 10 y pesa 198 gramos, es el más ligero de los tres que se han presentado también cuenta con el jack de los auriculares, bluetooth 4.2, USB tipo C, radio FM, lector de huellas en la parte lateral así que viene bien equipado y el precio es de 127 euros lo cual sería unos 150 dólares al cambio este dispositivo Redmi Note 4G tiene el diseño que personalmente me gusta más déjame tú aquí abajo en los comentarios qué dispositivo te gusta más ahora hablemos del segundo dispositivo que ha sido presentado me refiero al Redmi Note 5G este dispositivo también cuenta con una pantalla de 6.53 IPS Full HD+, aquí el brillo aumenta de 400 a 450 nits y ya viene con Gorilla Glass de clase 5 el procesador es un procesador que yo deseo probar me refiero al Mediatek Dimensity 800U es un procesador del cual mucho se ha hablado y tiene una muy buena calificación en los benchmark este dispositivo cuenta con dos opciones de memoria RAM la de 6 y la de 8 GB en almacenamiento también dos 128 GB para la versión de 6 GB de RAM y 256 GB para la versión de 8 GB de RAM en batería no se queda atrás ya que viene con 5000 mAh y una carga rápida de 18 W la cámara principal es de 48 megapíxeles con un focal de 1.79 una gran angular de 8 megapíxeles y finalmente la cámara macro de 2 megapíxeles aquí no contamos con sensor de profundidad pero sí con un sensor de macro de 2 megapíxeles la cámara de selfies es de 13 megapíxeles este dispositivo también viene con MIUI 12 y Android 10 el peso de este dispositivo es un gramo más que el Redmi Note 9 4G así que contamos con 199 gramos también viene bien equipado con un jack para los auriculares Bluetooth 5.1 USB tipo C cuenta con radio FM y el lector de huellas también viene al costado y el precio base de este dispositivo Redmi Note 5G es de 166 euros lo cual viene a ser 195 dólares al cambio y finalmente vamos a hablar del Redmi Note 9 Pro 5G este es el dispositivo insignia que ha lanzado Xiaomi y cuenta con una pantalla de 6,67 pulgadas este dispositivo si crece un poquito más también viene con tecnología IPS Full HD más cuenta con 450 nits de brillo y Gorilla Glass Clase 5 viene con el procesador el Snapdragon 750G también cuenta con dos versiones de memoria RAM la de 6 GB y la de 8 viene con almacenamiento de 128 y 256 respectivamente la batería que este dispositivo trae es un poco inferior a las anteriores ya que viene solamente con 4820 mAh pero la carga rápida sube hasta 33 watts en la cámara principal este dispositivo si resalta bastante ya que viene con el sensor de Samsung y una cámara de 108 megapíxeles así que vamos a estar viendo los próximos días qué novedades, qué noticias trae este dispositivo con este sensor de cámara y cuenta con un focal de 1.75 viene con un gran angular de 8 megapíxeles cuenta con una cámara macro de 2 y finalmente el sensor de profundidad también de 2 megapíxeles para la cámara de selfie contamos con 16 megapíxeles este dispositivo también viene con MIUI 12 Android 10 y pesa 215 gramos así que sube unos 15 gramos más que los demás también tiene el jack de los auriculares Bluetooth 5.1 USB tipo C y este dispositivo sí cuenta con tecnología NFC también tiene el lector de huellas en el lateral su precio base de este dispositivo es de 204 euros y sería unos 240 dólares al tipo de cambio y qué te parece a ti estos tres dispositivos que Xiaomi ha lanzado personalmente estoy contento ya que ahora tenemos más de dónde escoger pero los nombres sí me parecen un problema ya que ahora tenemos el Redmi Note 9 el Redmi Note 9S el Redmi Note 9 Pro el Redmi Note 9 Pro Max en algunos mercados y ahora se agrega el Redmi Note 9 4G el Redmi Note 9 5G el Redmi Note 9 Pro 5G wow tenemos demasiados nombres en el mercado yo creo que va a haber un poco de confusión al inicio sin embargo estos nombres han sido anunciados en China no sabemos si los nombres de China van a ser los mismos que van a utilizar en el mercado global o quizás los nombres cambien un poco al llegar a los mercados globales de todas maneras déjame ahí en los comentarios qué te parece este nuevo lanzamiento de Xiaomi no olvides de darle manito arriba suscribirte al canal y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fer Zavala bye bye